¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarme. Comenzamos un programa que hoy representa algo muy especial para nosotros porque es una oportunidad de conversar con un héroe, un héroe sorprendentemente anónimo. Alguien que hizo cosas muy importantes para defender la seguridad de los Estados Unidos de una red de espionaje cubana. Una red tristemente célebre bautizada como la Red Avispa. Y ahora con un libro que comienza a distribuirse podemos asomarnos a muchas cosas que o han permanecido en secreto o se han dicho poco. Y sobre todo también quiero explorar cómo se siente alguien que hizo algo tan importante y al mismo tiempo ve como por un lado una dictadura se hace la distraída con el tema. Pero por otro lado muchísimos medios de comunicación han ignorado lo que ha sido su participación clave en ese episodio. También nos vamos a dar una vuelta por lo que está ocurriendo en un barco donde un grupo de cubanos que incluye a una niña pequeña básicamente están en rebelión. No quieren salir del barco que está anclado frente a las Islas Caimán, quieren que los dejen llegar a Estados Unidos. Los que están al mando del barco se niegan y básicamente se ha generado una situación en la que hay básicamente una cantidad de gente que no tiene agua y que tiene problemas con la comida dentro del barco. Les dicen les damos agua si se bajan del barco y ellos no quieren saber nada de eso porque representa tener que volver a Cuba. Y el broche de oro de esta jornada con un fenomenal artista, ese gran cantautor y amigo personal que es Amaury Gutiérrez. ¿Qué les parece? Qué menú fantástico, ¿verdad? Es un banquete periodístico. Damas y caballeros, vamos con todo. Acompáñenme. Con nuestros televidentes que no estén al tanto de los detalles, a circunstancias que tristemente incluso terminan entrelazándose con el episodio en que son derribadas las avionetas de hermanos al rescate. Es que son la parte de las actividades que ellos estaban realizando acá. Había una idea, incluso por lo que leí, por favor me corrija si estoy equivocado, que era incendiar uno de los hangares ahí donde estaban las aviones. Esa fue otra operación, esa fue una de las primeras a inicios de los años 90, cuando todavía no había la cantidad de personas incorporadas a la red. Cuando empezó el proceso, cuando empezaba el proceso de incorporación, una de las órdenes que dieron fue el atentar contra los hangares de hermanos al rescate. Hermanos al rescate recién habían nacido, pero ya les molestaba bastante. Y entonces la idea era incendiar algunos de los hangares donde ellos guardaban los aviones, dañar los aviones de ser posible y crear entonces, regar la bola, como decimos nosotros, de que lo había hecho basurto para cobrar el seguro. O sea, matar dos pájaros en un tiro, además, crearles problemas en dos direcciones. ¿Cuánto tiempo dura su entrenamiento? Bueno, el entrenamiento de nosotros fue atípico. Atípico. En el año 89 tuvieron lugar las causas 1 y 2 que llevaron al fusilamiento de Arnaldo Ochoa. Y a todo un proceso donde se fusilaron otras altas figuras del Ministerio del Interior también. Y el Minifarga, muchos fueron licenciados, otros fueron cambiados de... De departamento, de posición. Ajá, de las posiciones que tenían. Otros fueron presos. En fin, hubo un despliegue en contra del Minim y a favor del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y esto hizo que departamentos que habían estado dentro del Minim fueran dirigidos por oficiales que pertenecían a la DIM, a la Dirección de Inteligencia Militar del Ejército. Y entonces, según me explicó quién me propuso para pasar todo el proceso, necesitaban, querían que fuese sangre fresca. Para agilizar todas las ideas que querían desarrollar, porque tenían dudas del trabajo de la gente que estaba anteriormente. Y entonces, es un proceso que puede durar meses y años, según también la actividad que vas a desarrollar. Si estamos hablando de un oficial ilegal, dura años el lograr, no solo que se entrene y que aprenda lo esencial. El oficio del espionaje. Del oficio, sino además que habitualmente tienen una leyenda y digamos, si está identificándose. Él mismo, como una persona que nació en Puerto Rico, pasa un tiempo en Puerto Rico, en el lugar que en su leyenda le trazaron. Y él se permea del ambiente, se permea de conocer el lugar. Porque si en un futuro tienen que explicarlo, tienen que dar razones, pues existe un lugar real de donde es posible que él haya... Va mucho más allá de leer una carpeta con información. Es vivir esa vida falsa para transformarla en propia. Desde que estás entrenando, te estás aprendiendo a decir mentiras constantemente. Lo traigo a un territorio separado de esto y volvemos a todo el proceso. Hoy, 2021, ¿piensa usted que hay agentes cubanos infiltrados en lugares de importancia en territorio estadounidense? Debe haber, debe haber, porque en el proceso de entrenamiento nuestro, algo aprendimos y es que Cuba, el régimen, tiene esencialmente dos razones muy fuertes para penetrar a Estados Unidos. El régimen, ¿por qué? ¿Afectar de alguna forma al régimen? Afectar al régimen. Ya. Es decir, usted trata de debilitarlo tratando de conocer lo más posible del régimen, del gobierno, en este caso de Estados Unidos, para estar alerta y de que no vayan a acoger los sorprendidos. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, lo mismo en relación con las organizaciones anticastritas. Es decir, permitir a las organizaciones anticastritas tener siempre oídos allí, ojos allí, que sepan lo que ellos se proponen para poder interrumpir el desarrollo de sus actividades. En el caso de Estados Unidos, disculpa, pero la idea, ellos se plantean penetrar todas las esferas, el gobierno, sea federal, sea estatal, las fuerzas armadas, los medios de comunicación. O sea, que todas estas cosas que son objetivos de trabajo de la inteligencia están dirigidas a garantizar la permanencia en el poder de la dictadura. Y por cierto, para quienes o son muy jóvenes o no están al tanto, estamos hablando de circunstancias en que, por ejemplo, un hombre que hasta se había casado con una dama aquí, desaparece en circunstancias misteriosas cuando se derriban las avionetas de hermanos al rescate. Y estaba infiltrado en hermanos al rescate, un grupo pequeño y que, sin embargo, de alguna forma también muestra que con habilidad, con conocimientos de este mundo del espionaje, se puede lograr penetrar en lugares que se creen muy seguros. Sí, así me importa. ¿Llegó con miedo a Estados Unidos cuando ya está en su misión de espía? Bueno, lo que llegamos era ignorante de qué era lo que nos íbamos a encontrar acá. Y a decir verdad, no teníamos una idea durante... O sea, hasta tanto la red no fue desbaratada, hasta que no se apresaron en septiembre del 98 a 10 integrantes de la red de un golpe. Y a partir de ahí se desarrolló todo un proceso que llevó a la desarticulación total de la red. Hasta que no sucedió eso y empezaron a salir noticias, o sea, noticias y comentarios. Se empezó a filtrar en la prensa las razones que estaban detrás de lo que estaban haciendo estos señores. Hasta ese momento realmente no teníamos idea de qué cosa era lo que había detrás. Porque nosotros teníamos relaciones directamente con quienes nos atendían, que eran oficiales ilegales. Tanto Gerardo, como Ramón Lavañino, como Fernando York. No me acuerdo el apellido, porque es que nosotros los conocíamos más por los pseudos que por los nombres. O sea, eran todos personas que conocíamos, a Huguito, a Horacio, Hugo Soto. Señor Levy, ¿es cierto que usted y su esposa se llevaron la gran sorpresa cuando a gente del FBI lo citan para decirle, los arrestamos a todos? Bueno, el problema es que nosotros no esperábamos eso. Claro, y fue un alivio extraordinario porque nosotros vivíamos a base de excusas, pudiéramos decir, para no hacer lo que se suponía que teníamos que hacer. Y no nos podíamos desvincular de esa situación porque nosotros habíamos dejado hijos en Cuba, de matrimonios anteriores, pero hijos al fin y al cabo. Y no queríamos que sufrían las consecuencias de la decisión que nosotros habíamos tomado. Porque aunque nosotros habíamos venido con la idea de luego, pues, traer a los muchachos, pero mientras que estaban allá, teníamos que más o menos mantener... mantenernos haciendo algo y tratando de, como diríamos en buen cubano, de escapar. Pero en la práctica, con el corazón en la boca. Siempre, constantemente, constantemente. Incluso, fíjese, ¿qué tal... cuánta presión había sobre nosotros? Que mi esposa, en un momento determinado, dijo que ella se daba de baja operativa. Que se daba de baja operativa. O sea, que ella no seguía trabajando más. Y eso creó un problema tremendo porque estuvimos a punto de que se diera la situación de que nos quisieran mandar para Cuba por falta de producción. Permítame hacer una pausa y seguimos conversando. Y mi sospecha es, ya me lo dirá el señor Levi, si está de acuerdo, es que vamos a tener que también mañana, si él está dispuesto, o a principios de la semana próxima. Pero si puede ser mañana, porque hay muchas cosas para compartir. Y es fascinante hablar con una persona que, como decía al principio del programa, me parece, es un héroe que ha hecho cosas extraordinarias por la seguridad de este país. Y, sin embargo, en la práctica, muy pocos lo saben. Mucho más lo van a saber porque Nadie me lo contó. Es el libro que él ha escrito y que está ya a partir de ahora a disposición. Si me lo permite, le muestro la portada. Ahí está la portada. Nadie me lo contó. Ya regresamos y seguimos hablando con el señor Edgerton Levy.